La provincia de Corrientes es sede mañana del encuentro que reunirá a más de 100 intendentes con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta. Esto es el encuentro previo que se está dando en el marco del C40. Van a hablar de qué cuestión que preocupa a todos es el cambio climático y el liderazgo en materia climática. Corrientes será sede de un importante encuentro de intendentes de toda la Argentina y de la región latinoamericana. Contaremos con la presencia ya confirmada del jefe de gobierno porteño, el señor Horacio Rodríguez Larreta. Será, por supuesto, los anfitriones serán el intendente municipal, el doctor Eduardo Tassano y el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés. El tema del encuentro es el cambio climático. Y esto está enmarcado en el grupo de ciudades que se llama C40, de la cual la ciudad de Buenos Aires, como capital de la República Argentina, es la representante ante esta red. Y la ciudad de Buenos Aires va a ser la sede del encuentro mundial de alcaldes por el cambio climático en el mes de octubre. Esta reunión que va a tener lugar en Corrientes es la antesala del encuentro mundial de alcaldes en Buenos Aires en octubre. El tema que se va a desarrollar en Corrientes es ciudades de bienestar. Es decir, ¿qué están haciendo las ciudades para prepararse ante los impactos del cambio climático? Impactos que los correntinos ya lo conocemos perfectamente. En enero de este año sufrimos la peor ola de calor de que se tenga historia que desgatilló los peores incendios forestales en la provincia de Corrientes que ha sido verdaderamente una catástrofe ecológica que determinó que el gobernador tuviera que declarar a todo el territorio de la provincia en emergencia ecológica. Entonces, ante los efectos del cambio climático que ya lo estamos sintiendo hoy ¿qué están haciendo las ciudades para prepararlas y para generar acciones de bienestar para sus ciudadanos?